No te hagas más de la finosa. Ya que esté como un pudin, le regalas lo que quieras, yo le voy a hacer más. Hay trachitos de chocolate amargo. Y aquí entre dos, ¿sabes cómo puedo ser en el restaurante Tarsi? Me urge desinflamarte, ya no sabes... ¿Sabías que encasillara a los pequeños usando solamente...? Me urge desinflamarte, ya no sabes ni qué licuado tomarte con... ¿Sabías que encasillara...? Mi mamá me dijo que este domingo no iba a poder comer conmigo porque tenía una fiesta de censo. Muchas preguntas muy delicadas, pero gracias a ese momento, cuya respuesta perdieron los niños de México, pero gracias a Dios acordamos de su parte, que aunque las fiestas de entrevivir no tienen una adecuada traducción al español, llamar las fiestas de censo, no eran las que. Mi mamá me dijo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!